La verdad que estamos muy contentos que una vez más el Dakar esté en nuestra provincia. La última reunión que tenemos de los distintos comités, tenemos un comité nacional y un comité provincial. De las ocho ediciones que tuvo el Dakar en Argentina, cinco de ellas pasaron por Tucumán. Y bueno, la visibilidad que nos da realmente es muy alta, dado que hay 190 países a lo largo de todo el mundo que están mostrando estas imágenes de Tucumán. Sobre todo la fuerza de seguridad provincial y nacional, que ya vienen trabajando coordinadamente para que todo esté previsto para la fecha de competencia. Venimos trabajando durante el año, hemos tenido visitas, hemos juntado con distintas instituciones, hemos hecho recorridos de reconocimiento, de seguridad. Es para la aprobación de los posibles recorridos. Va a pasar por gran parte de nuestra provincia entrando por el este, pasando por distintas villas turísticas que tiene nuestra provincia y va a salir por el norte. Y en su regreso, el día 11 de enero próximo, va a pasar por los valles Calchaquíes. En este caso tenemos 360 kilómetros de competencia, también con tramos de enlace. El día 5 de enero, cuando está la competencia transitando nuestra provincia de sur a norte, y el día 11 de enero de norte a sur. Bueno, eso en el marco del Bicentenario, a nosotros como provincia nos hace muy bien. Desde la legislatura vamos a trabajar en equipo, en conjunto con el Poder Ejecutivo y todas las áreas de gobierno, para aprovechar lo que son estos días de Dakar, para que Tucumán esté en los ojos del mundo. Lo que se necesite desde la legislatura lo vamos a aportar para que esto realmente sea una fiesta para todos los tucumanos. Por supuesto el apoyo del doctor Juan Manzur, de todo el equipo de trabajo, pero sobre todo de todos los tucumanos que vamos a estar ansiosos de estar en la ruta, viendo pasar a todos los vehículos que van a ser parte de esta competencia.